En la gloria de Valencia Una eliminatoria complicada, difícil, abierta, igualada. Evidentemente nos enfrentamos dos de los tres últimos campeones de la competición. Nosotros ganamos en Vitoria, ellos ganaron en Treviso y hasta aquí hemos llegado. Creo que es un equipo con una gran plantilla. Es evidente que jugador por jugador estamos ante uno de los mejores equipos de Europa con un nivel de Euroliga, pero en ese sentido como lo podríamos, como lo somos también nosotros. Entonces, como te decía antes, creo que estamos ante una eliminatoria igualada en la que el factor cancha no creo que vaya a ser tan importante. Los que hemos jugado en Kazan sabemos cómo es el ambiente allí. De hecho, Kazan es un equipo que de las nueve victorias que ha conseguido, cinco han sido a Domicilio y cuatro han sido en Kazan. Entonces, vamos a ver cómo llegamos los dos equipos. Faltan apenas 15 días para el partido y esperemos que hasta entonces no tengamos ningún problema físico. Sí, la BTV ahora mismo es una de las mejores ligas que hay en Europa, de eso no cabe duda. Ahí están los equipos que la forman. Y ellos, indudablemente, están teniendo un papel destacado en lo que es la BTV propiamente dicha. No tanto en la Liga Rusa, aunque veis resultados que son compatibles para las dos competiciones. En la BTV se encuentran empatados con el Kinky y con Krillia Samara. De hecho, a 11 victorias en los tres equipos. Y de hecho, justo el día 3 antes de nuestro primer encuentro, tienen que recibir a Krillia. Un partido trascendental también para el desarrollo y ver cómo es el desenlace final de la BTV. El nivel competitivo que ahora tienen, desde luego, no es el que todos estos equipos tenían unos años atrás, cuando esta competición no existía. Como hablábamos antes, si tú analizas la plantilla y empiezas a mirar jugador por jugador, desde Chatman, que lleva una carrera en Europa larguísima, brillantísima, Laide. Laide es un jugador que me parece un extraordinario jugador, ya más veterano. Jugamos contra él hace tres temporadas, precisamente cuando nosotros fuimos campeones. Él ya estaba en Kazán. Si empiezas subiendo por puestos y llegas hasta los Bullucas, Caimacoglu. A Mike Wilkinson. Mike Wilkinson, siempre un jugador que ha sonado en cualquier equipo español para venir, pero que nunca acabó haciéndolo. Pasando por Beremenko, Antipov, el roster de la plantilla en sí es brillante. Ellos acaban de cambiar de entrenador. Hace no muchas fechas ficharon a Eremín y habían cortado a Petrovic. Entonces, no creo que a nivel de jugadores tengan ningún secreto que decir que estamos hablando de un gran equipo. Pero me imagino que eso es lo mismo que ellos pensarán también de los nuestros, del roster de nuestra plantilla. No, no creo que sea un factor tan determinante. Como te digo, primero porque el ambiente allí no es un ambiente como en otros pabellones de Europa. Sabemos cómo es el ambiente en Rusia y especialmente sabemos cómo es el ambiente en este pabellón. De hecho, ahí están los resultados que el propio equipo lleva obteniendo en la competición. Después, porque plantear un partido a 80 minutos es muy complicado, creo que nosotros vamos a plantear el partido de Valencia seguro como un partido más, tratando de conseguir el mejor resultado posible. Y después, a partir de ahí, viajaremos a Kazán con el resultado que tengamos en ese sentido. Sí, realmente, igual que hemos pasado una racha mala de resultados, las últimas semanas después de la victoria de Estudiantes, Canarias, la victoria en Riga, el equipo ha subido el nivel, se ha sentado, ha tenido dos partidos con un marcador amplio a favor contra Canarias en el encuentro de ayer. Y eso siempre genera y aumenta la confianza en lo que estamos haciendo. Estamos mejor, corremos, defendemos y hemos vuelto a recuperar las sensaciones que teníamos hace un tiempo atrás. Entonces, esperamos seguir en esta línea.